Los componentes más importantes de este experimento son los engranajes, que están hechos con las tapitas de plásticos de tubo de la salsa de tomate o de pasta de dientes. Estas tapas tienen bordes dentados que engranan muy bien uno con otro. Hacemos un marco con dos hojas de cartón grueso y luego montamos las piezas con un calimete y pinchos. La parte superior es un abanico hecho con un vaso de foam. Cuando lo colocamos debajo de un abanico de techo, el vaso abanico girará uno de los engranajes. Esto hará que el otro gire también, haciendo girar en círculos a nuestro muñequito. Ahora, si mantenemos el segundo eje fijo, vemos cómo gira toda la estructura y nuestro muñequito permanece inmóvil. Gracias. Gracias. Gracias.